Desde los inicios de la humanidad se creía que una persona no podía volar, incluso grandes científicos muy reconocidos decían que eso era imposible, y también había un hippie que decía yo vuelo todos los días hermano. Hasta que en diciembre de 1903 los hermanos Wright le cerraron la boca a esos científicos y dejaron a otros tantos con la boca abierta al lograr construir el primer avión de la historia capaz de volar, y desde entonces las nuevas generaciones se han encargado de mejorar ese modelo hasta lograr construir aviones capaces de romper la barrera del sonido, y por qué no también los convirtieron en juguetes para niños grandes, y me refiero a los aviones a control remoto. En videos pasados ya hemos hablado mucho sobre coches, y creo que ya iba siendo hora de que habláramos sobre aviones, y de una vez te aviso que si el bullet de Nikkei te pareció algo super loco, lo más seguro es que te vas a cagar para adentro cuando veas el primer puesto de este top, así que el día de hoy basura galáctica presenta Top 7 aviones a control remoto más geniales este avión es el Kalining K7 que era un bombardero pesado fabricado por la unión soviética en 1933 y funcionaba con seis motores de hélice los cuales se encargaban de levantar en vuelo a esta bestia de 38 toneladas, era operado por 11 tripulantes bajo los influjos del vodka, obviamente animó que tequila eran soviéticos. Y desgraciadamente en noviembre de ese mismo año el avión se estrelló debido a un fallo estructural, hoy en día solo quedan fotografías de lo que alguna vez fue, y eso fue suficiente para Rainer Matle, quien se encargó de fabricar este avioncito con sus propias manos, con un nivel de detalle digno de un artista. Fabricado a partir de madera y utilizando los materiales más ligeros y resistentes que pudo encontrar, logró replicar al Kalining, pero como Rainer no es menso, en vez de seis motores le puso siete, para evitar que su radiocontrol se estrellara igual que el de tamaño real. Y si tú quieres adquirir uno como este, prepárate para prostituirte durante tres años porque esta madre cuesta más de 14 mil dólares. Número 6. Concorde. El Concorde fue fabricado en 1969 por la empresa francesa Aeroespacial y la compañía British Aircraft Corporation de Inglaterra. Ay, cómo me duele hablar inglés. Al día de hoy el Concorde es recordado por ser el primer avión de pasajeros capaz de superar la velocidad del sonido. Y solo para que te des una idea, una bala disparada por un revólver alcanza una velocidad aproximada de 1180 kilómetros por hora, mientras que el Concorde era capaz de alcanzar la velocidad de 2179 kilómetros por hora. ¿Te imaginas que nadie pase de esta esquina porque aquí mandan las divinas? No, ya en serio. ¿Te imaginas viajar de Nueva York a Londres en menos de tres horas? Pues en este avión eso era posible. Lamentablemente este avión salió de servicio en 2003, pero unos años más tarde el señorón Michael Brower construyó una réplica a control remoto utilizando fibra de vidrio, aluminio y espuma de poliuretano, propulsado por dos motores de doble turbina. Pero para qué sigo hablando si les puedo mostrar un video de esta maravilla volando. Número 5. B-2 Spirit. El B-2 Spirit o mejor conocido como el bombardero furtivo es un jet de combate de la Fuerza Aérea de Estados Unidos, fabricado entre 1980 y 1990 y es considerado uno de los aviones más caros jamás construidos, alcanzando un precio de 737 millones de dólares cada uno. Y tal vez te preguntes, ¿acaso está chapeado en oro? ¿Es capaz de hacer viajes en el tiempo o por qué es tan caro? Su precio se debe a que posee tecnología furtiva de baja visibilidad, capaz de penetrar defensas antiaéreas y desplegar armamento tanto convencional como nuclear. Y cuenta con una cafetera de expresos en la cabina pues para que el piloto no se duerma. Pero bueno, ahora hay que hablar de su versión a control remoto. Este hermoso ejemplar fue construido por Harry Wolf y un amigo de él que tiene un nombre tan difícil que no sé cómo carajo se pronuncia. Pero entre estos dos hombres fabricaron la réplica perfecta del bombardero furtivo, utilizando un esqueleto de aluminio al que después lo forraron con plástico, dándole la forma de un bonito triángulo y propulsado por dos turbinas. Actualmente este juguetito se produce y se vende por internet a un precio que ronda los 4 mil dólares. Número 4. Abro Vulcan. Este es un jet de combate que fue utilizado por la Fuerza Aérea de Inglaterra desde el año 1953 hasta 1984, que por cierto también era un bombardero nuclear. Fue fabricado en 1947 a petición del Ministerio de Defensa del Reino Unido y era capaz de transportar más de 4 toneladas de bombas, o sea le dieron tanta capacidad de carga que hasta se les olvidó ponerle un baño y los pilotos se cagaban a medio vuelo. No, es broma. Pero de ahí en fuera este jet era capaz de alcanzar una velocidad de mil kilómetros por hora. Por otra parte su versión a control remoto fue fabricado por Dave Johnson, que al cabrón le faltó poquito para construir uno de tamaño real. Dave fabricó este tremendo avión utilizando materiales tradicionales como plástico, aluminio, fierro y pintura automotriz, rodeado de 50 veladoras mientras invocaba a Satanás. Y debido a su tamaño este avión posee 4 turbinas a reacción gigantes, lo que le permite alcanzar una velocidad aproximada de 350 kilómetros por hora. Esta obra de arte no tiene precio, pero analizándolo bien yo sospecho con el pecho y calculo con el pie que este juguetito debe costar entre 15 y 20 mil dólares, más o menos. A ver gente, voy a hacer una pequeña pausa aquí para pedirles que se suscriban, porque he notado en los analytics del canal que más del 90% de las personas que ven mis videos no están suscritas, así que háganme el paro y suscríbanse, es gratis. Nomás tienes que darle clic en el botoncito rojo que dice suscribirse y pues ya que andas por ahí también activa la campanita, por si quieres que YouTube te notifique cada vez que suba un nuevo video. Y bueno, eso es todo, continuamos con el top. Número 3. Locket SR-71. Este es otro avión de la Fuerza Aérea de Estados Unidos, conocido extraoficialmente como el Blackbird y fue fabricado en 1998 por la compañía Locket. Está diseñado especialmente para las misiones de reconocimiento y actualmente es considerado el avión tripulado más rápido del mundo, porque es capaz de alcanzar los 3.540 kilómetros por hora. Vamos, que ese avión no lo tiene ni Batman, porque el de él está más chido y hasta con incrustaciones de diamante y todo el pedo, ya ven que ese vato rico. Pero bueno, ya que aprendimos un poco sobre el Blackbird real, ahora vamos con la versión radiocontrol. Este avioncito fue fabricado por Roger Nobel, alias el hombre más feliz del mundo, y lo construyó casi en su totalidad con láminas de aluminio y plástico duro, que además cuenta con unos motores tan potentes que cállate los ojos. Pero el F-16 es el jet de combate más popular actualmente, ya que este modelo aún se encuentra en servicio y es el más utilizado por la fuerza aérea de Estados Unidos y otros países. Este jet aún sigue en producción a manos de la compañía Locket Martin, los mismos creadores del Blackbird. Un F-16 es capaz de superar el Mach 2, o sea que este es un jet supersónico, y también cuenta con su propia robotina. ¿Entendieron? Porque es supersónico. Pero bueno, aquí estamos para ver aviones a control remoto, así que les presento al F-16 Cobra, y lo bautizaron con ese nombre porque este avioncito es muy venenoso. Bueno, la verdad es que no sé, y tampoco sé quién lo construyó, pero lo que sí sé es que cuenta con un motor a reacción IQ Hammer capaz de ejercer más de 30 libras de empuje, y está fabricado en aluminio y policarbonato. Por lo regular los tonos de colores tienen nombre, como el naranja melón, naranja pastel, pero a este avión lo pintaron con un color denominado como naranja mírame a huevo, porque una vez en el aire es más fácil perder de vista al sol que al F-16, y ahora toca verlo volar. Número 1. Inferno. ¿Es un ovni? No. ¿Es superman? No. ¿Es un avión rosita que vuela hecho la que me trajo? Sí, es nada más y nada menos que el Inferno, que es actualmente el avión a control remoto más rápido del mundo. Así que váyanse untando vaselina en el Milarrugas porque ahí les va la velocidad que puede alcanzar este avioncito. El Inferno es capaz de volar a una velocidad de 744 kilómetros por hora, y esto se debe a su construcción, ya que básicamente este avión es una turbina con alas. Y para ponerlos en perspectiva, el Inferno es el avión RC que está más cerca de igualar la velocidad de un avión real. Y no sé si alguna vez han escuchado la frase, a ese carro le falta motor. Pues con el Inferno podríamos decir lo contrario, como a esa turbina le falta avión. Y bueno gente, eso fue todo por el video de hoy, muchas gracias por verlo hasta el final, no olvides dejar tu like y obviamente no olvides suscribirte en el botoncito de acá abajo. Sígueme en Twitter en arroba basura galactic con K al final. Yo soy Juan Gutiérrez y nos vemos en el próximo video.